En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos en Zaragoza, España, junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol, La misma Virgen, que aún vivía, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Es el célebre santuario de la Virgen del Pilar. Santiago el Mayor era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano mayor del también apóstol y evangelista San Juan. Ambos habían nacido en Galilea y se dedicaban a la pesca. Ellos eran discípulos de San Juan Bautista. Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, o Anerges, que significa hijos del trueno, porque eran muy impulsivos, francos y fogosos. En una ocasión, los hermanos le preguntaron a Jesús si quería que hicieran bajar fuego del cielo sobre los samaritanos. Santiago estuvo presente en la curación milagrosa de la suegra de Pedro y en la resurrección de la hija de Jairo. Fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús y lo acompañó de cerca durante su agonía en el huerto de Getsemaní. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles. Murió en Jerusalén en el año 44. Se cuenta que un escriba amigo suyo lo traicionó, pero luego éste se arrepintió y le pidió perdón antes de la ejecución. Santiago le dijo, La paz sea contigo. Lo abrazó y lo bautizó. Ambos fueron decapitados juntos. Los restos de Santiago fueron trasladados a Galicia, al norte de España. Con el paso del tiempo, se perdió la noción de dónde habían sido depositados hasta que un día, algunos campesinos avistaron una luz inusitada que refugía sobre el lugar. Comenzaron a excavar y se depararon con los huesos del gran apóstol. Poco tiempo después, se levantaba el santuario que habría de convertirse en uno de los mayores centros de peregrinación de toda la cristiandad. Campo Estela. Su nombre deriva del latín, Campus Estela, es decir, el campo de la estrella. Es el santo patrono de España. Según las narraciones de la época, Santiago Apóstol se aparecía en las batallas contra los infieles moros sobre un caballo blanco en imponente aspecto y llevando un gran estandarte blanco y una espada, conduciendo a los cristianos a la victoria, quienes decían, como grito de batalla, Santiago y Sierra España. Existen similares tradiciones del auxilio del gran apóstol a los conquistadores españoles en América, como en la batalla de Cusco, Perú. Muchas ciudades del Nuevo Mundo llevan su nombre. Gracias. 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 Gracias.